¡Suscríbete al canal! Número 1 Sus apodos más característicos son Shukashu y Shu-chan Esto, debido a que durante sus primeros días Dentro de la franquicia de Love Live Sus fans le preguntaron por Twitter Con qué apodo deberían referirse a ella A lo que esta respondió Con los apodos antes mencionados Número 2 Su llamada y respuesta durante los conciertos Consiste en gritar Número 3 Shuka tomó un curso Para actores de voz en el Watanabe Entertainment School Y se graduó en el 2014 bajo el seudónimo de Yuchika Hida Y bajo este seudónimo Participó en un juego llamado Sun Games Eldice Además de promocionarlo Pero no sería hasta el 2015 Donde ganaría popularidad Al participar en el proyecto de Love Live Sunshine Dejando atrás este seudónimo También nos cuenta Que trabajó en una tienda de ropa clásica Número 7 Shuka tiene dos hermanos mayores Además que tiene o tenía un perro llamado Shura Que le fue regalado a la edad de 7 años Shuka ha mencionado Que sus personajes favoritos de Disney son Mike Wazowski de Monster Inc Y Ariel de la Sirenita Además que le gustan las películas de terror Y ha mencionado que era fan de la serie de televisión The Walking Dead Cuando estaba en la secundaria Entre sus curiosidades técnicas Tenemos que nació El 16 de agosto de 1996 En la prefectura de Saitama, Japón Sus pasatiempos incluyen Leer, caminar, escuchar música y dormir Y sus habilidades especiales incluyen El baile, el badminton y la caligrafía Su estatura es de 1 metro con 50.5 centímetros Insistiendo que ese 0.5 es importante Su tipo de sangre es A Y sus medidas son Como no Desconocidas Actualmente solo posee dos roles importantes en el anime Y el primero se encuentra en la serie Ore Wosokina no Wao Maeda que cayó Donde interpreta a Asaka Mayama Mejor conocida como Sasankwa Una gal carismática y tsundere ¿Qué es lo que está pasando? Y su segundo rol es, por supuesto, como Watanabe Joe de Love Live Sunshine. ¡Suscríbete al canal!